Demon lo retri volumen 4 parte 4. Una colina alta en sunio. El señor demonio estaba maldiciendo en silencio mientras miraba la capital desde una colina cercana. ¿Qué diablos está pasando? La ciudad estaba envuelta en llamas rugientes y gritos espeluznantes, en el centro de los cuales se encontraba un demonio gigantesco y algo parecido a un golem de tamaño similar. ¿Quién no querría gritar de protesta ante esta vista? Tahara, por otro lado, se estaba riendo junto al señor demonio con un cigarrillo en la boca. Ahora, eso es lo que yo llamo una fiesta. En efecto, qué lindo primer golpe, eh, señor secretario. ¿De qué estás hablando, Tahara? ¿No ves ese festival de Kaiju? Para el señor demonio, se enfrentaba a un alboroto literal de Godzilla. De hecho, el señor demonio solo había tenido la intención de controlar a Luna, y solo había traído al conocedor Tahara para respaldar los sistemas. Tahara se metía en algún tipo de problema. No había esperado nada como esto en sus sueños más locos. ¿Hm, esa es la pequeña semi, eh? Tahara lo notó. Parece que Xenobia también está detrás de esto. En efecto, ciertamente no esperaba que los satanistas se unieran a la refriega. ¿Voc tres pájaros de un tiro, eh? Siempre sabes cómo preparar el escenario. Es mera coincidencia. Ah. No me haga reír, señor secretario. Como si este tipo de cosas pudieran pasar por casualidad. Maldita sea. Está convencido de que yo lo orquesté todo. Bajo la máscara de una sonrisa intrépida, el señor demonio estaba en confusión. Hasta donde él sabía, realmente no tenía nada que ver con todo el asunto, por lo que las palabras de Tahara eran una acusación completamente falsa. Tahara había esperado que el señor demonio lanzara un pequeño golpe para mantener a Xardón y Xenobia fuera de sus espaldas por un tiempo, pero no que él traería a los satanistas a la mezcla. ¿Quién más podría haber preparado un escenario para lanzar tres fuerzas separadas con un solo golpe? De verdad, ¿qué hago ahora? Es una vista horrible. El señor demonio recordó escenas del pasado. El ataque a Yaoro, el terrorismo en la Ciudad Santa y la invasión en Roquie. Cada uno de esos ataques fue lo suficientemente devastador como para reducir una ciudad a escombros. Para continuar con el patrón de cada ataque, los satanistas y otro grupo misterioso estaban robando la ciudad a ciegas y prendiendo fuego a más edificios. Algunos de ellos parecían estar cazando mujeres, e incluso había monstruos corriendo. Fue un verdadero infierno. Apuesto a que esa cosa se está riendo el culo al ver esto, el señor demonio recordó al misterioso ser al que se había enfrentado en el fondo de la Bastille de Ungeón. El señor demonio se recompuso y se volvió hacia Tahara. Vamos a sofocar este lío. Deshazte de cualquiera que se interponga en tu camino. ¡Ey, ey! Supongo que el grande es todo suyo, señor. Sí. Yo debería, un rayo de oro cegador salió del cielo, penetrando al diablo gigante. Su increíble poder borró la sonrisa del rostro de Tahara. ¡Yo! La chica luna está dando un golpe. No puedo culparte por traerla a primera hora. Eso dolería más que un poquito. De hecho, asustado de que Tahara lo sobreestimara de nuevo, el señor demonio frunció el ceño, recordando la vez que recibió un golpe de la magia de luna. Había sido una espada dorada en ese momento, pero el ataque que acaba de tener lugar fue más bien un láser satelital. Sus asesores no saldrían impunes después de un golpe a ese rayo, y mucho menos el mismo. Eso se ocupó de uno de los grandes. Muy bien, saldré. Vamos. Puedes encargarte de la mayoría de las cosas a tu propia discreción. Tahara hizo un saludo con dos dedos y saltó de la colina. Es hora de ocuparse de los negocios. Al mismo tiempo, las armas se materializaron sobre la ciudad y comenzaron a volar de un lado a otro como perros rabiosos. Vamos a trabajar, muchachos, gritó Tahara. Terminemos con esto. Un prat-prat-prat de ritmo acelerado resona en la ciudad, lo que en sí mismo era bastante relajante. La ametralladora más omnipresente jamás fabricada, la M16A4 arrojó balas sin piedad. Con una velocidad de disparo de 15 disparos por segundo, el brazo nunca dejó de estallar. Mientras tanto, un rifle de francotirador colocado en la colina recorrió toda la ciudad, eliminando objetivos en la distancia. ¿Qué diablos es eso? Magia. Alguien lanzó un hechizo para, Aruk. Para Tahara, los satanistas, los caballeros de Tzardón y cualquiera que causara estragos eran enemigos y objetivos. Los cañones que se deslizaban sobre las calles alargaron sin esfuerzo su cadena de cadáveres. Cuando Tahara atravesó la calle principal, se metió en un callejón y se encontró con un incidente de diferente naturaleza. Mira quién lo está haciendo tan temprano. Ustedes hacen un trabajo honorable, está bien. Ocho hombres que parecían ser caballeros del templo estaban inmovilizando a un par de mujeres en el suelo, rasgándoles la ropa. Los rostros de ambas mujeres estaban amoratados e hinchados, indicativo de la violencia que debieron haber sufrido. En cualquier momento y edad, los débiles se convertían en presa cuando llegaba el momento. ¿Eh? Los caballeros se volvieron hacia Tahara. ¿Qué demonios estás? Este canadá no sabe quiénes somos. Con nuestra armadura completa puesta y todo, ¿de qué estúpida aldea eres? Los caballeros se rieron a carcajadas, como si acabaran de encontrar un nuevo compañero de juegos. Los caballeros del templo eran personas orgullosas y resistentes en su mayor parte, pero algunos de ellos apostados fuera de casa parecían haberse degradado matones. Tahara sacó su reluciente revólver plateado y apretó el gatillo sin decirle una palabra más. Con cada disparo, apareció un agujero en la cabeza de un caballero. Seis balas se cobraron la vida de seis personas. El revólver de Tahara era un pacificador, usado por muchos alguaciles en el salvaje oeste. Cualesquiera que fueran las intenciones de Tahara, el arma era apta para acabar con matones sin ley. ¿Qué demonios? ¿Qué acabas de hacer? Cuando los dos caballeros restantes se asustaron, Tahara abrió su revólver y comenzó a recargar rápidamente. Miraba a los caballeros como si fuera una criatura alienígena. Uh, no estoy seguro de por qué estás ahí parado. Estás a punto de morir. Sin dudarlo, plantó una bala en la cabeza de cada caballero, devolviendo la tranquilidad a este callejón en particular. Las mujeres que Tahara había salvado parecieron estupefactas por unos momentos antes de llorar de alegría. Deben haberlo visto como un héroe genuino. M. Muchas gracias. Nos salvaste la vida. Eres tan valiente. Las chicas corrieron directamente hacia Tahara, quien saltó a un lago y las evitó, haciendo que las chicas cayeran de bruces. ¿Quiénes se creen idiotas que son? A menos que tu nombre sea Manami, mantente alejado de mí. Un héroe que era. Con eso, Tahara saltó por la pared más cercana para trepar al techo y exploró el área. Vio la mansión Ruteman, hogar de una de las familias más ricas de Sunio. En el techo de dicho edificio, una treintena de personas estaban reunidas en grupo con los sádicos bárbaros rodeándolas. Jejeje, ¿cuál deberíamos comer, a continuación? Enie, Meenie, Minei, Mo, Jeee. La multitud de residentes se abrazó, temblando de miedo. El dedo del bárbaro se había detenido para señalar a un hombre. Pe por favor, no. No quiero Moa a Ark. Las llamas estallaron por todo el cuerpo del hombre, enviándolo a una trágica danza de fuego. No importa cuánto rodara, e incluso si se hubiera sumergido en un charco de agua, el fuego no se apagaría. Era una forma de maldición, y la única forma de apagar el fuego era matar al bárbaro que lo inició. Jejeje, tala. Es demasiado pequeño. Pongamos más, la próxima vez. Los bárbaros sacaron piedras de color rojo sangre del cadáver carbonizado, se las metieron en la boca y las aplastaron con los dientes. Los bárbaros, también conocidos como firehaters, eran famosos por comer piedras de hechizo de fuego, pero también por quemar a los humanos en este material llamado flame gems antes de comerlas. Estos monstruos eran particularmente aborrecidos en las minas, donde siempre causarían una terrible destrucción. Quememos un montón juntos. Jeje. Tú, tú y tú. Una mujer, un niño y un anciano, todos aparentemente elegidos al azar, fueron instantáneamente envueltos en llamas. Cuando alguien muere quemado, lo más probable es que su causa directa de muerte sea la asfixia. Mientras se quedaban sin oxígeno, los tres se agitaron, gritando de agonía. Humanos tan débiles. Los humanos arden brillantes. Tan tonto. Tan frágil. Los humanos lloran tan fuerte. No son geniales. Muy patético. Estos monstruos no fueron llamados bárbaros por nada. Las criaturas salvajes se volvieron ahora hacia Ruthemann, el dueño de la mansión, y su hija. Espera. Por favor, perdona a mi hija. Padre. HMM. Uno de los bárbaros examinó a la multitud. Levanta la mano si quieres que quede crujiente a continuación. Jeje. Nadie. No es genial, humanos. Los otros bárbaros se rieron, aún masticando flame gems. Ruthemann había anunciado que estaría buscando una prometida para su hija una vez que cumpliera dieciséis años. Muchos jóvenes esperanzados habían venido a la mansión este día, pero todos y cada uno de ellos estaban ocupados manteniéndose acurrucados y tratando de no ser recogidos por los bárbaros. Después de todo, ¿quién se ofrecería como voluntario para una muerte tan espantosa a manos de estos monstruos? Los monstruos, por otro lado, encontraron la debilidad y la cobardía de la humanidad increíblemente divertida. Tan débil. Empecemos con papá aquí. ¿Quemamos al resto de estos patéticos tipos? ¿O deberíamos ir por la hija ahora? Venga. ¿Quién quiere ser comido ahora? Tú, respondió una voz. Eh. La cabeza de un bárbaro explotó por todo el techo. Tahara contempló la escena sin una pizca de entusiasmo. En contraste con su expresión indiferente, sostenía la resistente M1887, una escopeta de palanca de los viejos tiempos. Ustedes, monstruos, son realmente repugnantes. Ni siquiera sé qué decir, agregó Tahara, olvidando que él era, con mucho, el más falto de etiqueta entre los asesores. Los bárbaros restantes entraron en acción ante la repentina aparición de un humano poderoso. No seas arrogante, humano. Je, je, je. Arde bebe arde. Con la punta de su dedo, las llamas estallaron en Tahara como las otras víctimas. Sin embargo, comenzó a dar pasos pausados hacia los bárbaros en lugar de revolcarse en agonía. Je, eh. Caliente, dijo Tahara simplemente. Antes de que el monstruo se diera cuenta, el cañón de la pistola estaba tocando su cabeza, que en un instante estalló en pedazos. Las llamas alrededor de Tahara se disiparon, revelando su expresión sin cambios. Sacando la carcasa amartillando el arma, Tahara encendió su cigarrillo con una llama desordenada en su hombro. Gracias por la luz. Ustedes pueden ser considerados, después de todo. Estúpido pequeño humano. Fuego no es bueno, usa garras. No ustedes simplemente, ah, lo que sea, cedió Tahara, y cerró los ojos para disfrutar de una bocanada de humo mientras uno de los bárbaros cargaba contra él. A primera vista, habría parecido que Tahara se estaba rindiendo. Je, 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 ahora muere. Lanzó sus siniestras garras hacia Tahara, evocando gritos del grupo de residentes. Después de todo, la garra de un bárbaro podría atravesar fácilmente una armadura de acero. Esta vez, sin embargo, no sería tan fácil. Habilidad de combate. Counter, 50% de probabilidad de devolver el daño al enemigo. Je, je. Oh, 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 oh. Uc, refunfuñó Tahara. Ir directamente hacia mí sin una pizca de estrategia o previsión. ¿Quién diablos te entrenó? Los jugadores a los que me enfrenté cambiaron tácticas, rutas, números, cualquier cosa que se les ocurriera para llegar a nosotros. Tahara exhaló una bocanada de humo, esperando lo imposible de sus enemigos. Naturalmente, nadie en este mundo sabía nada sobre ninguno de los asesores, por lo que no había forma de que nadie pudiera elaborar estrategias contra ellos. Me estoy cansando de esto, solo haz fila. De todos modos, no tengo tiempo para perder el tiempo. ¿Quién te crees que eres, humano? Je, je. Todos a por él. Matar. 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 La mayoría de los bárbaros iniciaron un asalto total contra Tahara, algunos con sus colmillos, algunos con sus garras y otros con fuego. Aún así, Tahara permaneció completamente inquebrantable, luciendo como si estuviera decidiendo que cenar. Esto es extraño, no muere. Es solo un humano. Buen intento, muchachos. Un disparo casual de escopeta voló a otra cabeza. En este punto, fue una masacre unilateral. Cock, ping, blan. Tahara les disparó a todos a quemarropa, como si fueran solo ciervos con faros. Cualquier nativo de este mundo pensaría que la escopeta es una especie de garrote mágico. Supongo que eso es todo. Justo cuando murmuró eso, una ráfaga violenta sopló desde el centro de la ciudad, cambiando la expresión de su rostro. Los residentes de la ciudad, por otro lado, parecían ajenos. Lo que le estaba sucediendo a su capital ahora estaba demasiado lejos de ellos. Ahí, se acabó la diversión. Debo ocuparme a eso antes de que me maten. Saltó del techo a toda prisa, en contraste con su comportamiento completamente imperturbable que acababa de tener. Antes de que las personas que se quedaron en el techo tuvieran la oportunidad de celebrar su supervivencia, una poderosa onda de choque sacudió la mansión desde sus cimientos. Sin comprender lo que estaba pasando, todos se lanzaron en un intento desesperado por no dejarse llevar por la tormenta. Padre, ¿a dónde se ha ido? No lo sé. Quédate abajo. Mientras padre e hija gritaban en las ráfagas, los satanistas corrían por las calles para salir de la ciudad. El ataque que habían iniciado por capricho de saqueos y venganza sin sentido se había convertido en una catástrofe devastadora. Ninguno de los gruñidos satanistas había esperado este resultado. Maldición. ¿Cómo pasó esto? ¿Dónde está el camarada García? Tenemos que pasar a la clandestinidad, vamos. Corrieron hacia su lugar de encuentro, el búnker subterráneo, tan rápido como pudieron. Muchos de sus compañeros los estaban esperando cuando llegaron. ¿Qué está pasando? Todo lo que hay allí arriba se ha reducido a cenizas. Si se trata de todos los supervivientes, tenemos aproximadamente la mitad, teniendo en cuenta lo ansiosos que habían estado al principio, se trataba de una tasa de bajas impactante. De hecho, huir derrotado después de desplegar a los encantados y convocar a un demonio era impensable. Así que ahí es donde, gracias por mostrarme tu colmena. La voz de Tahara hizo eco en la oscuridad. ¿Quién eres? Lo vi sobre el suelo. Debes estar con Tzardomo la doncella santa. Tahara no respondió, solo observó el búnker subterráneo. Era ridículamente grande, más grande que un estadio de béisbol. Incluso vio algunos artefactos de iluminación y tuberías en las paredes y el techo. Es una instalación realmente antigua, casi como un refugio, incluso Tahara tuvo que pensar en las implicaciones de esto. Dicho esto, ya había adquirido una especie de pista para la respuesta. El secretario me dio esa pistola. ¿Es esta una de las tecnologías antiguas de las que hemos estado hablando? Conocerlo, todo esto también era parte del plan, ahora que estoy aquí, incluso parece que él me llamó solo para mostrarme esto. ¡Uk! No es fácil trabajar para un jefe que puede ser más listo que usted mientras duerme. Tahara sacudió la cabeza con exasperación y encendió el cigarrillo en su boca. Si el señor demonio hubiera escuchado el monólogo interno de Tahara, habría gritado algo como cómo diablos iba a saber algo de esto. Está bien, dijo Tahara. Será mejor que me limpie rápido y regrese. Estoy seguro de que las cosas ya están arregladas allí. Numerosos paneles estampados de camuflaje aparecieron detrás de Tahara. Estos eran portales a una dimensión dedicada a donde Tahara almacenaba sus armas, pero debieron parecer unos círculos mágicos terroríficos para los satanistas. Esos, círculos mágicos. Va a hacer algo. Defensa mágica. Ahora. ¿Qú qué hechizo nos estamos defendiendo? A pesar de los esfuerzos de los satanistas por hacer algo sobre el inminente ataque, lo único que salió de los paneles fue un tesoro de armas. Con el que no estaban familiarizados. Podían ver que algunos tenían forma de garrotes y otros tenían forma de lanzas cortas, pero no tenían idea de lo que eran capaces de hacer. Entonces, decidieron desplegar un escudo de viento tras otro, que defendió contra ataques físicos y los cuatro elementos principales. 47 armas flotando en el aire juntas era todo un espectáculo, y si los satanistas hubieran sabido de lo que eran capaces, habrían corrido con la cola entre las piernas. Se incluyeron todo tipo de armas de fuego en la alineación. Pistolas, ametralladoras, escopetas, incluso ametralladoras, rifles antitanques y lanzagranadas. ¿Estás seguro de que es suficiente protección? Con una línea familiar, cada arma de fuego desató su furia a la vez. El clamor de mil rayos rugió a través del búnker subterráneo, haciendo volar a los satanistas como si un huracán los hubiera golpeado. Sus defensas hicieron poco más que un trozo de papel contra el aluvión de balas. La visión de cada arma llenando autónomamente a los satanistas con agujeros parecía más un simple trabajo de limpieza que algo parecido al combate. Además de eso, Tahara superó sus habilidades equipadas en la tormenta de balas. Caminó por el búnker, cantando una vieja canción popular. ¿Es una ducha pasajera o lluvia en chino? Primera habilidad. Rapid Fire escuche ese sonido, volviendo, segunda habilidad. Bullet Storm mojándote de la cabeza a los pies. Tercera habilidad. Fire Away Rapid Fire aumentó su daño en 15, mientras que Bullet Storm agregó otros 10, 15, pero con un 75% de probabilidad de romper las arterias de los enemigos. De vuelta en el juego, una arteria rota era una condición problemática que agotaba rápidamente la resistencia cada vez que realizaba una acción. Luego llegó Fire Away y selló el trato. Esta habilidad aumentó el daño del ataque en la cantidad de balas en el cargador del arma X-1-5, a cambio de vaciar el cargador. Para cuando las armas de Tahara habían gastado todas las balas de sus cargadores, el búnker estaba lleno de silencio, y ni un solo satanista sobreviviente. Todo lo que quedó fueron trozos de carne irreconocibles. Este lugar es extraño, comentó Tahara. Sin agujeros de bala. Pasó la mano por la pared de cemento, ignorando por completo la carne esparcida por el suelo. Si las paredes hubieran sido de hormigón ordinario, el ataque de Tahara las habría demolido, por no hablar de los agujeros de bala. De hecho, todo el búnker podría haberse derrumbado. Nunca una pared se quedó en pie después de que la disparé, Tahara golpeó la pared un par de veces, solo para sentir su solidez desnuda. No pudo distinguir si estaba reforzado con magia o si había sido tratado de alguna otra manera. Lo que sea. Supongo que el secretario resolverá este misterio. Tahara salió del búnker, sobreestimando al señor demonio, como siempre. Momentos después de que Tahara saltara de la colina y entrara en la ciudad, el señor demonio estaba observando la capital, tratando de analizar la situación lo mejor que podía. Fue una tarea difícil después de tropezar con lo que parecía un campo de batalla devastado por la guerra. Infantoso, el señor demonio se sintió atraído por el paladín y su trabajo, de alguna manera. No podía entender el paisaje del infierno que tenía antes y en contraste con el paladín, lleno de bondad, que servía comidas calientes a los pobres. Parece que está atrapado en un país de basura. El señor demonio llegó a esa conclusión, saltándose algunos pasos en el camino. Sardom había capturado a la amiga de Luna y mantenía al héroe atado. Eso facilitó las cosas. No me importa si son un país de esta luz o cualquier otro dios que haya, simplemente revolvieron la olla equivocada. La ira comenzó a cuajar dentro del señor demonio. Este hombre era tan egocéntrico como Luna, pero su egoísmo y terquedad eran incomparables. Luego, vio una figura en la distancia. Es Luna. El que avanzaba era incongruente con la orgullosa Luna que conocía. De hecho, esta persona parecía que no podía permitirse el lujo de prestar atención a su apariencia. El señor demonio recordó la conversación que tuvo con Luna una noche. Me pregunto si, se enterará de este pueblo si se vuelve famoso, donde sea que esté, había dicho Luna. Será famoso. Este pueblo será conocido más lejos y más amplio que cualquier otro pueblo por ahí. Al recordar su respuesta afirmativa, el lord demonio se río entre dientes exasperado. Será mejor que cumpla mi palabra, pensó. Pero tomar una nación extranjera por una amiga. Eres bastante ruda. Entonces el señor demonio activó una habilidad tras otra según lo dictaba su hirviente emoción, justo cuando la construcción parecida a un golem comenzó a arrasar. Habilidad de supervivencia. Figging Spirit. Habilidades de combate. Fake out, intimidate, ecualtonone. Un poder abrumador brotó de la boca de sus entrañas, y el señor demonio viajó rápidamente a Luna. No sintió presión del pie que había detenido con un solo dedo. Con la otra mano, alcanzó y encendió tranquilamente un cigarrillo. Como tenía su habitual ida y vuelta con Luna, se quitó la molesta muñeca y se volvió hacia el amigo de Luna, quien obviamente había estado en condiciones mucho más horribles de las que había imaginado. Esta niña se ve horrible, son estos bastardos de verdad. Eagle estaba destrozada de la cabeza a los pies, con numerosas pestañas y moretones en todo el cuerpo. Su rostro era lo peor de todo. Se ve peor que un luchador de UF. Después de un combate, después de observar su condición, el señor demonio comenzó a elaborar algunos artículos. Su elección fue Tea Party Set, una adorable fuente de té caliente y tarta de manzana. Hizo dos juegos y los colocó junto a Luna y Eagle. Una reunión es una ocasión alegre. ¿Por qué no brindas con un poco de té? ¿Sabes el problema en el que estamos, verdad? Yo, MMM. Es tan bueno. Luna gritó, habiendo dado un mordisco a la tarta de manzana por reflejo. Además de ser perfectamente delicioso, el Tea Party se curó el HP y la resistencia del usuario en 30. Los elementos que curaron ambos parámetros al mismo tiempo eran difíciles de conseguir incluso en el juego, lo que hace que este elemento en particular sea muy valioso entre los jugadores. Espera, Arch también está herido. Haz algo, señor demonio. Como si fuera un gato robot del futuro, murmuró, y siguió el gesto de Luna para encontrar a un anciano gravemente herido. Tenía rotos ambos brazos y le habían arrancado la pierna derecha. Arch, el señor demonio buscó en su memoria, y recordó que Tahara y la señora a menudo habían mencionado su nombre, y que él dirigía un grupo de nobles militaristas. Podría ser mi oportunidad de ganarme un favor. Las cosas se pondrán molestas si las personas poderosas deciden que no les agradamos. El señor demonio inmediatamente cambió su actitud. Con una mirada de lástima en su rostro, levantó la pierna volada del suelo. Mientras guardaba el cigarrillo terminado en su cenicero portátil, elaboró un rollo de vendaje. Permítame felicitarlo por su valentía, buen señor. ¿Quién eres tú? Arch murmuró, ignorando su agonía por el momento. El señor demonio acababa de detener el ataque de un ángel falso con un solo dedo, y luego produjo espontáneamente alimentos y artículos de un extraño vacío en el aire. Arch no podía creer que estuviera hablando con un simple humano. Esto no es más que primeros auxilios, pero ataré esto alrededor de tu herida. Haré que mi subordinado te examine adecuadamente más tarde. El señor demonio sostuvo la pierna donde solía estar y envolvió el vendaje alrededor del talón. Tan pronto como lo hizo, Arch pudo sentir su pierna de nuevo y gimió de asombro. ¿Y a tus brazos? El señor demonio rápidamente dobló los brazos de Arch hacia atrás de la manera correcta y los envolvió. Sería una pérdida invaluable para nuestra nación si no pudieras tomar el mando con esas lesiones. El vendaje fue otro elemento precioso del juego que curó la mayoría de las heridas con el tiempo. Cuando la sensación volvió a su pierna amputada y el dolor desapareció de su cuerpo, Arch se encontró con horror. No puede ser, tú eres, el verdadero, señor demonio. Bebe esto. Ayudará con el dolor. El señor demonio presionó una lata de metal etiquetada como energía monstruosa en la boca de Arch, como para callarlo. Este fue otro elemento fantástico que curó tanto el HP como la resistencia del usuario en 50. Y imposible, como mis heridas, el dolor está, desapareciendo. El señor demonio no respondió a Arch y se volvió hacia el golem que había volado. Parecía ser algo muy precioso para la gente de Tsardom, ya que se reunieron alrededor del gigante y lo llamaron desesperadamente. Ridículo. ¿Qué esperan que haga una muñeca sin alma por ellos? En cualquier época, los humanos son los únicos que crean y construyen, señaló el señor demonio, observando cómo el golem mecánico sin corazones movía. Era un sentimiento que tenía como creador y una muestra de orgullo como Akira Ono. Si fuera por él, nunca habría construido un fracaso como ese. Arch, por otro lado, interpretó el comentario del señor demonio de manera completamente diferente. Si el ser que tenía ante él era verdaderamente el ángel caído Lucifer, el legendario señor demonio mismo, Arch no entendía por qué esperaba tanto de la humanidad. No coincidía con toda la narrativa del mito de Lucifer como el que luchó contra la gran luz y toda la raza humana, eligiendo gobernar la noche en su lugar. Tú eres, descanse un rato, señor, el señor demonio se levantó y dejó al confundido Arch, acercándose a Luna. Luna, aparentemente aliviada por la aparición del señor demonio, estaba empujando a la fuerza un pastel de manzana en la boca de Eagle. Vamos, cómelo. Odio admitirlo, pero las golosinas que ofrece son increíbles, y no sé cómo, pero me dan mucha energía. Espera, Luna. No es momento de dulzura, Urm. Solo come, ya. No me respondas. Aquí, ahora té. GRRM. La vista estaba lejos de ser una elegante fiesta de té, pero cuando le metieron esos artículos en la garganta, Eagle inmediatamente comenzó a recuperar algo de vitalidad. Si bien se encontró con un considerable choque cultural al probar la nada menos que exquisita tarta de manzana y té del imperio, no pudo encontrar ningún sentido en que curaran sus heridas. Al ver que las dos chicas habían recuperado un poco de fuerza, el señor demonio comenzó a hablarles en un tono estilizado. Eres amiga de Luna, ¿verdad? Parece que has vivido tiempos difíciles. Um, je gracias, oye, señor demonio. Luna ladró. Deja de asustar a Eagle con tu cara de miedo. Estaba hablando con ella. Murmurando algo sobre nunca podré tener una conversación normal, el señor demonio encendió otro cigarrillo. Era un poco preocupante que la amiga de Luna todavía se viera tan triste como antes. No puedo agradecerte lo suficiente por salvarme, pero tengo una maldición, todo estará bien, interrumpió Luna. Yo, le pediré a la hermana que lo haga, de alguna manera. Estará bien. No, Luna, estoy feliz de poder verte por última vez. El señor demonio observó la sincera conversación mientras exhalaba humo. Por supuesto, estaba recordando el incidente en el santuario sintoísta. Otra maldición, estoy cansado de escuchar esa palabra. El señor demonio rápidamente elaboró el altar de la maldición y se lo acercó a Eagle. Instantáneamente, un aura negra emergió de ella y chisporroteó, como si estuviera en agonía. Pronto, estalló y se disitó. Luna y Eagle parecieron estupefactos por unos momentos antes de comenzar a clamarle al señor demonio. ¿Qué hiciste, señor demonio? ¿Qué salió de mí? No, no puede ser. La clase de desmaldición es terminada. Escuchemos lo que tienen que decir por sí mismos. El señor demonio comenzó a caminar hacia el centro de la capital. Iba a exigir algunas respuestas sobre por qué pusieron a Luna en peligro y atormentaron a su amiga hasta ese punto. Ahora, ¿quién va a pagar por los daños? C.C. Cuida tu boca en presencia del ángel. El obispo chilló en delirio. El señor demonio frunció el ceño al ver al obispo que llamaba a la pieza gigante de maquinaria un ángel de todas las cosas. Un ángel. Este trozo de metal. Tú eres el que se llama el señor demonio. Un adorador del diablo, sin duda. Oh, la insoportable corrupción de Olilig que están atados a los satanistas además de los semi-humanos. La inmundicia. Nuestra santa nación aprenderá la verdadera historia de lo que sucedió aquí y los perseguirá hasta el último de ustedes. El señor demonio dio una calada a su cigarrillo sin una palabra mientras el obispo hablaba. Su mirada se agudizó cuando se dio cuenta de que el obispo no le estaba dando ninguna respuesta racional, y mucho menos la que estaba buscando. ¿Cómo es que un pedazo de mierda como tú, que se divierte torturando mujeres, todavía puede intentar escupir tonterías que suenan o manas de tu boca cubierta de mierda? El señor demonio escupió un insulto que enorgullecería a Cero. Por supuesto, también fue el creador de Cero, por lo que podría haber sido una reacción natural. ¿Cuya ya atreve si alguien mate a este satanista? Profana la luz. Sí señor. Con placer. Justo cuando el comandante desenvainó su espada, el señor demonio le arrojó el fuego de Sodoma, demasiado rápido para que el obispo siquiera viera mover su mano. En un abrir y cerrar de ojos, la cabeza del comandante fue arrasada y su cuerpo quedó envuelto en llamas negras. Los miembros de Zardom se quedaron horrorizados ante el repentino giro de los acontecimientos, luego comenzaron a entrar en pánico al ver el cadáver del comandante colapsar en el suelo en llamas. ¿Qué diablos es esa cosa? Es un monstruo. Despierta, querido ángel, por favor. Un diablo. Es otro diablo. Ya sea que su desesperación sea escuchada o no, el ángel falso se puso rojo y se sentó. Los humanos de Zardom saltaron de alegría. Bip, bip, comenzó. Anomalía, confirmada. ¿Buscar en la base de datos? No se encontró ninguna coincidencia. Remanente negro, remanente blanco. Número 999, confirmado. Iniciar la aniquilación, oh, el ángel reza. Ja ja ja. El ángel te matará. Serás herido, diablo. Querido ángel, derrama tu ira divina sobre esta inmundicia. El señor demonio estaba teniendo dificultades para contener la risa mientras los escuchaba gritar y cantar. En ese momento, sintió que estaba viendo una farsa. ¿Herido? ¿Ira divina? Eso es demasiado rico, viniendo de los pedazos de mierda que volaron una ciudad entera, escoria que tortura a las mujeres. Va, ja, ja, ja. La carcajada maníaca del señor demonio rompió su contención. Los miembros de Zardón estaban enfurecidos por esta entidad maligna, completamente intrépida del ángel. No tienes miedo del castigo divino. La justa ira del ángel te enviará al infierno. Oh, gran luz, oh querido Dios. Haga llover su retribución sobre este hombre. En cada una de sus oraciones, la risa del señor demonio solo crecía. Él no creía, y nunca creyó en ningún dios. Las únicas cosas en las que Akirao no tenía fe eran en él mismo y en sus creaciones. Bien, entonces sigue orando a ese dios tuyo. Habilidad de duelo. Got a Kirtemol, 44 de ataque, defensa y destreza. Más 444 de max HP. Niega todos los contraataques. Caduca después del tiempo establecido. Con la activación de esta habilidad de duelo infernal, la capital se encontró con más viento, esta vez, un siniestro torbellino. El impulso de violencia y destrucción cuajó dentro del señor demonio hasta que una luz negra comenzó a emanar de sus ojos. De hecho, era digno de su título y las suposiciones de la gente, al menos en este momento. Mientras tanto, el guardián se puso de pie, con la luz concentrada en su mano derecha. Contrastaba al señor demonio como un faro sagrado de luz, listo para vencer al mal. Todos en la capital observaron con asombro cómo la luz se concentraba en la mano del guardián. Una vez que se desatara, seguramente aniquilaría a cualquier diablo, sin importar cuán poderoso fuera. Con una mirada furiosa al guardián, el señor demonio murmuró, te quedarás abajo, esta vez. Se disparó el enorme rayo de luz y el señor demonio le arrojó su fuego de Sodoma de pleno poder directamente. El rayo cegador chocó con las llamas negras que todo lo consumían en el centro de la capital, y el rayo se dispersó, disipándose en el aire. El fuego de Sodoma, por otro lado, no se detuvo y golpeó el cuerpo del ángel falso. Con un rugido estremecedor, innumerables grietas recorrieron su cuerpo. Con un ataque en cadena experto para seguir, el ángel falso explotó en innumerables pedazos. N. No, el ángel, perdió. El señor demonio siguió moviéndose mientras los miembros de Sodoma estaban congelados en estado de shock. Excluyendo mentalmente a uno de ellos de sus objetivos, puso los ojos en todos los caballeros que tenía delante. Primera habilidad. Charge con su cuerpo fortalecido al máximo, el señor demonio saltó, chocando contra el grupo de caballeros. Volaron como si hubieran sido atropellados por un camión, y el señor demonio luego arrojó la luz del juicio sobre ellos. Cancelar combinación. Tercera habilidad. Supersonic innumerables rayos crepitaron del fuego de Sodoma que cubrían el área, evaporando a los caballeros en un instante indoloro. Parecía como si los caballeros hubieran ofendido al mismo Dios y fueran alcanzados por un rayo de ira desde arriba. No es que el señor demonio tuviera alguna intención simbólica detrás de su método de ataque, pero no podría haber elegido uno mejor si lo hubiera intentado. ¿Cómo podría ser esto? Murmuró el obispo, quedando solo. Mi ángel, mis caballeros, cayó de rodillas, como si acabara de gastar los ahorros de toda su vida. El ángel y la poderosa orden de los caballeros no se encontraban por ningún lado. Todo antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo. Soy, posible, la luz, el ángel no puede. Perder, el señor demonio pateó una pieza de metal que una vez fue parte del llamado ángel. No encontró ningún valor en la cosa que traqueteó por el suelo hacia el obispo. He matado a todos los jugadores o dioses poderosos con los que me he encontrado. No me compares con ese pedazo de basura. ¡Judíos! ¡Qu querida Moira! ¿Por qué me has abandonado a mí y a mi devoción por ti? El obispo gritó a los cielos. El señor demonio frunció el ceño y encendió otro cigarrillo, asumiendo que el hombre estaba en estado de shock. Moira, diosa del destino. Siempre te he adorado y honrado. Dame una oportunidad más. Cambia mi destino con tu poder. El señor demonio recordó su pasado distante mientras exhalaba una bocanada de humo. Hubo muchas ocasiones en las que quiso orar para que alguien en algún lugar lo ayudara. Hubo momentos en los que quiso gritar de dolor. Había demasiadas situaciones para contar en las que no tenía control sobre algo. Cada vez, el señor demonio no había despreciado a Die más que a sí mismo y se ponía de pie sobre sus propios pies. Diosa del destino, continuó el obispo. En oración, te lo ruego. No tendrás nada más que mi devoción interminable. El señor demonio vio como el obispo esperaba una bendición del cielo como un pajarito en un nido, chillando. Ya no ocultaba el disgusto que sentía por el obispo. ¡Qué diosa del destino! Si realmente existe tal cosa, no es más que una puta que se pone del lado del vendedor después del hecho. C. Cómo te atreves a hablar de la diosa Moira de esa manera. Al parecer, hoy decidió arrodillarse ante mí. El señor demonio agarró al obispo por el cuello y le dio un puñetazo en la cara. Se había reprimido tanto como pudo, pero su puño aún le destrozó la nariz al obispo y le destrozó muchos dientes. No pensaste que podrías escapar tan fácilmente después del desastre que hiciste, ¿verdad? Se había tomado la molestia de excluir al obispo de su ataque para poder hacerlo responsable de toda la debacle. No iba a pagar la factura de ninguno de estos daños. A pesar de su comportamiento demasiado serio, estaba actuando más como un político al esquivar la bala de la responsabilidad. Uh, ¿puedo intervenir un segundo, señor secretario? Tara. Confío en que hayas terminado tu final. No tomó mucho tiempo. De vuelta a este tipo, ¿me lo puedes dejar a mí? ¿Para qué? Preguntó el señor demonio, secretamente aterrorizado. Lo último que quería era que todo este incidente terminara de alguna manera por su culpa. Mientras tanto, Tara había estado pateando guijarros o mirando fijamente a la nada, evitando hacer contacto visual con el señor demonio a toda costa. El torbellino negro que lo rodeaba, exudando un aura de mataros a todos, todavía estaba presente, ya que su habilidad de duelo todavía estaba en efecto. Tara ni siquiera quería estar cerca del señor demonio en este momento. Mientras fumaba su cigarrillo, no pudo evitar gritar en silencio. Esto ni siquiera es gracioso. ¿Por qué mi jefe es tan jodidamente aterrador? Un torbellino negro lo sigue. ¿Qué diablos? Este es un ambiente de trabajo hostil. Al mismo tiempo, el señor demonio exhaló hacia el cielo y gritó internamente. ¿De verdad cree que yo preparé todo este lío? ¿Estás bromeando? Soy solo una víctima de todo esto. No puedo permitirme pagar los daños. Tara fue quien lo sacó del ridículo enfrentamiento de que se temieran el uno al otro. Sacó su rifle de francotirador y disparó al costado de uno de los edificios. Se cayó un papel y Anzo salió arrastrándose. El señor demonio no pudo ocultar su sorpresa por la chica, que obviamente era un ninja. La chica de Shenobia. Qué gusto verte de nuevo. Parece que has trabajado mucho, pero bueno, lo has visto todo. Dile a tu jefe exactamente lo que pasó aquí. ¿De qué estás hablando? Nunca te había visto antes. En el pueblo de Ravi. Vamos, no me des la espalda. Debes estar confundiéndome con otra persona. Yo nunca puedes disfrazarte y cambiar tu voz todo lo que quieras, pero no me vas a engañar. Hay muchos indicios obvios. Tu respiración, la forma en que mueves los ojos, la estructura ósea, los gestos, la forma en que caminas, el movimiento de tu garganta cuando hablas, la frecuencia con la que parpadeas, ajeno a lo que Tara estaba hablando, el señor demonio simplemente disfrutó su cigarrillo con una leve sonrisa como si estuviera al tanto de todo lo que estaba diciendo. Podría haber parecido que él participó en sacudir al ninja. Mientras estamos aquí, me gustaría decirle una palabra o dos, señor secretario. Detente. Atarme. A cosas. El señor demonio no sabía nada sobre su conversación, así que decidió ser honesto. Parecías ser de un país divertido. Tendré que pasar por aquí y saludar. Da, ja, ja, ja. Tara se echó a reír. Un saludo del secretario. No hay nada más aterrador que eso. Es solo un hola. El señor demonio quería llorar ante la confianza inquebrantable de Tara, si podía llamarlo así, en sus habilidades, pero parecía que Anzó era el más cercano a las lágrimas. Le acaban de decir que este ser sobrenatural estaba a punto de visitar su país. Le declaro formalmente a Olilí, que nuestra nación no tuvo nada que ver con este incidente. Sí, claro. Me gustaría creer eso, pero no creo que el secretario esté muy feliz en este momento. Tara se rió entre dientes, agregando a la lista de acusaciones falsas contra el señor demonio. Anzó mordió a los labios y huyó de la escena como el viento. Está bien, señor secretario. ¿Te alegra dejarme a cargo del frente de Tzardón? Te dejaré a la pequeña Xenobia. De hecho, el señor demonio asintió un poco. Tara echó al obispo sobre sus hombros y se dirigió alegremente hacia Luna Eagle, listo para llevarlos a todos de regreso al pueblo de Rabi. Al final del día, el señor demonio no sólo había mostrado su fuerza a Sardón y Xenobia para desalentar cualquier ataque, también había salvado a la amiga de Luna e incluso se había ganado un favor del líder de los nobles militares. Para colmo, había eliminado a una banda de satanistas mientras salvaba a Sunio. Este país tenía una gran deuda con el señor demonio. Tara pensó, una vez más, que el señor demonio había logrado un juego perfecto. No. Había controlado el movimiento de cada una de las piezas del tablero. Mientras tanto, una comunicación llegó al señor demonio mientras luchaba con su creciente reputación. No pudo evitar sentirse un poco aliviado por la voz indiferente que le vino a la cabeza. Oye, oye, acuto. ¿Puedes escucharme? ¿Qué pasa? Vamos, ¿no puedes estar un poco emocionado? ¿Cómo si acabarás de recibir una llamada de tu novia de larga distancia? No tengo novia. Ve al grano o colgaré. Espera, solo estaba bromeando. ¿Recuerdas ese lugar terrible del que hablamos? Bueno, lo encontré. Voy a golpearlos. Espera, no sé a qué lugar te refieres, pero espera hasta que yo... Voy a patear traseros, acuto. No puedo esperar a que me digas el buen trabajo que hice, te amo. Esp. Acane colgó, dejando que el señor demonio volviera a gemir para sí mismo. Quería creer que su despedida era solo una broma, pero ni siquiera él sabía en qué se metería a Acane cuando la dejaran sin supervisión. El señor demonio se alejó rápidamente a través de Kip Travel. Gradualmente, todo el continente fue absorbido por este tornado de confusión. Solo Dios sabía lo que le esperaba al señor demonio a raíz de ello. Epílogo Una extraña criatura corría por las calles de noche. La cosa había sido una vez un hombre humano llamado García. Si bien sus extremidades y su cuerpo eran similares a los de un humano, su rostro fue reemplazado por un misterioso objeto parecido a un escudo con numerosos tentáculos que sobresalen de él. Este era un monstruo llamado mensajero, y aunque no eran fuertes por sí mismos, podían manipular a la mayoría de las criaturas e incitarlas a su causa. Maldita sea, esto no es bueno. Uno de los tentáculos maldijo. El asesinato de la doncella santa fue en realidad solo una excusa para matar a tantas personas como fuera posible. El diablo antiguo había sido la herramienta perfecta para eso, pero había sido derrotado, para sorpresa del mensajero. Teniendo en cuenta que los poderes de la doncella santa se habían incrementado explosivamente durante el combate, su idea podría haber terminado incluso ayudando al enemigo más que lastimándolo. Lo que sea. Agitaré donde hay más gente la próxima vez. Podría ser divertido hacerlo en el centro de Orilicto dentro del territorio de Dona. Uno de los tentáculos dejó escapar una extraña risa cuando la criatura aumentó su velocidad. Le encantaba influir en la mayor cantidad de personas posible, haciéndolas bailar en la palma de su mano. De hecho, vivió para ello. Cuando empezó a soñar despierto con qué tipo de personas querría jugar a continuación, de repente titubeó y cayó al suelo. Miró hacia abajo y descubrió que le faltaba la pierna derecha de la rodilla para abajo, como si algo le hubiera mordido. Mientras el mensajero rodaba por el suelo, gritó ininteligiblemente de agonía. Perdóname. Parecía que ibas a causar muchos problemas una vez que regresaras, así que decidí inmovilizarte por el momento. El mensajero se dio la vuelta para encontrar a Azur con su uniforme de mayordomo. Después de un momento, recordó que Azur era uno de los trabajadores de la mansión de Dona. Cucu que, gra, ¿crees que estás haciendo? No puedo permitir que provoques un lío como ese en el dominio de mi maestro, dijo Azur con una cara seria, como si solo estuviera indicando el menú de la cena de la noche. Sus ojos no tenían reflejos, como canicas oscuras. Espera. Déjame ir y te pagaré, solo di el precio, mujeres, joyas, no estoy interesado. Un alambre afilado se envolvió alrededor del cuello del mensajero y de repente se tensó, haciendo que su cabeza se saliera con un pop. Ningún humano o monstruo podría sobrevivir a la decapitación. Dado que algunos monstruos tenían múltiples corazones, Azur había hecho un hábito de ir siempre por la cabeza. Ha habido demasiadas sorpresas para su comodidad, Azur murmuró para sí mismo, recordando el incidente que acababa de presenciar. La caravana de la señora, el despertar de luna, el choque del ángel y el diablo, el hombre llamado Taharai, lo peor de todo, la existencia del señor demonio. En contra de alguien así, Azur consideraba sus habilidades de asesinato como un juego de niños. Ese hombre no teme a nada. Ni siquiera a los dioses, había llamado al ángel de Tsardom un trozo de metal y a la diosa del destino una puta. Azur había pasado muchos años bajo tierra, pero nunca había visto a nadie así. No tenía otra forma de describirlo que un auténtico señor demonio. Debo ganar tiempo y asegurar una ubicación, de manera inusual, Azur tenía una sensación de ansiedad. No había duda de que una oscuridad tan inconmensurablemente poderosa pronto extendería su alcance a la tierra de Dona. Incluso con el mayor optimismo, Azur luchó por prever la victoria en una batalla contra este señor demonio. Tengo que sacarlos, al menos, Azur mostró una expresión de preocupación al pensar en los muchos niños atrapados en el castillo de Dona. Si Azur hubiera estado solo, simplemente podría huir del castillo de Dona, a pesar de que Anzo y su banda de ninjas lo perseguirían por el resto de su vida. Azur había considerado escapar con los niños encarcelados en más de una ocasión. Cada vez, sin embargo, solo vio oscuridad en su futuro. No importa de dónde corrieran, sería imposible seguir huyendo de los ninjas. También estaba el tema de las finanzas. Si tuviera que criar lo que se había convertido en un grupo de 40 niños, ninguna cantidad de dinero sería suficiente. Puede que tenga que depender de un viejo amigo, Azur consideró la posibilidad con una expresión sombría y desapareció en la oscuridad de la noche. En algún lugar de animanía. Una mujer en su mejor momento estaba arrodillada dentro de una cueva gigante. Una partición real, al estilo de las que alguna vez se usaron para ocultar al emperador de su audiencia en Japón, aisló una parte de la cueva, lo que significa la extrema importancia de la figura detrás de ella. Gran madre, algún ser humano ha llegado al borde de nuestro territorio, dijo con una hermosa voz cantada que se ajustaba a su apariencia. Ella no era otra que la famosa Dragonborn, su fuerza sin igual. El único ser por el que se arrodillaría era el dragón mismo. El Dragonborn informó de varios asuntos sin esperar una respuesta. El dragón tenía un temperamento muy particular y permaneció en silencio durante años, décadas, incluso siglos seguidos. Esto fue más una comunicación programada que una discusión, como era costumbre. Después de terminar su informe como de costumbre, Dragonborn se dio la vuelta para irse cuando una voz apagada la llamó detrás de ella. Ella se arrastró al suelo, enfocando todo lo que tenía en sus oídos para no perder ninguna sílaba de la expresión divina. La corta frase hizo que el Dragonborn se estremeciera de alegría. Solo había escuchado al dragón hablar una vez antes. Uno solo podía imaginar su alegría. Una vez que se paró y se fue, se restauró un silencio total en la cueva. Pasó algún tiempo, después de lo cual se escuchó una voz tranquila desde más allá de la partición. Entonces, finalmente ha decidido mostrarse. Veamos cómo le va en este reintento. Memorial. 1999 El rey del miedo descenderá del cielo. El mundo se derrumbará y la humanidad caerá. Ofrezca sus oraciones. Confía en tu fe. Arrodíllate ante el ángel. Armagedón está llamando a tu puerta. Dame un respiro, Akira pasó la página de la vieja revista que tenía en la mano, dejó escapar un bostezo y se estiró. Era el año 2007 y fue otro día estúpidamente pacífico. Pasaron muchas cosas en el mundo exterior. Una actriz en un escándalo por un comentario arrogante, un boxeador acusado de hacer trampa, la aparición de una celebridad extravagante tras otra, un libro sobre un adolescente sin hogar escrito por un comediante que se convirtió en un éxito de ventas, gente que empieza de vivir en cibercafés. No pueden darme algo más interesante. Akira había pasado sus días trabajando para un desarrollador de videojuegos. Día tras día, codificó lo que pedía el cliente y lo envió. Akira encontró el trabajo nada más que tedioso. Tenía las habilidades suficientes para desarrollar videojuegos en múltiples géneros y tenía el potencial de liderar un equipo de creadores, pero lo que lo frenaba era su temperamento. Veamos, un rompecabezas a juego. Crear su propio avatar y comprar cajas de botín para cosméticos. Uno de estos, de nuevo, refunfuñó algo o el otro mientras miraba los documentos de diseño. Las redes sociales estaban de moda, lo que hizo que los juegos sociales jugados con extraños fueran más populares que nunca. La mayoría de estos eran juegos en los que cada jugador creaba su propio avatar y vivía en una ciudad preconstruida donde simularían la vida cotidiana, como hablar con la gente, pescar, administrar un restaurante, cultivar, etc. Incluso hubo algunas historias de parejas que se conocieron en uno de estos pueblos y finalmente se casaron. Por supuesto, la mayoría de estos romances en línea se derrumbaron después de su primera cita en la vida real. ¿En qué mundo tan pacífico vivimos? murmuró Akira mientras miraba las revistas. Gracias a la política de no desperdiciar, no querer del CEO, las revistas de hace décadas eran fáciles de encontrar en el almacenamiento de referencia de su empresa. Estaba estrictamente prohibido que los empleados tiraran cualquier cosa que perteneciera a la empresa. Si tenían que reemplazar un solo lápiz, tenían que redactar un informe de gastos. Akira lo encontró más ridículo que frugal. Enterrado hasta el cuello en las referencias que sacó, Akira realizó su tarea de actualizar una aplicación de simulación de granjas. Los jugadores plantarían, cosecharían y venderían varios cultivos, lo que les permitiría comprar ganado, lo que llevaría a producir leche y huevos. Una vez que los jugadores ganaran suficiente dinero, podían comprar maquinaria pesada como tractores, lo que haría que la cosecha fuera más eficiente para que los jugadores pudieran expandir sus granjas y griega. Si te gusta tanto la agricultura, ve a cuidar un campo real. ¿De qué sirve hacer vegetales virtuales? Todo esto es un bucle sin fin, de todos modos. Akira divagaba sobre esto y aquello, mientras escribía. Después de un tiempo, parecía haber terminado la tarea que tenía entre manos, mientras giraba el cuello y crujía los hombros. El mundo habría estado mejor si ese nos quien diablos tuviera razón. Espera mientras lo hizo, ningún rey del miedo descendió del cielo. ¿Hm? La barra de tareas de su computadora parpadeó, notificando a Akira de una llamada entrante. XX de nuevo. Como si no estuviera en el trabajo en este momento. Se equipó con sus auriculares y se quejó. Consigue un trabajo, vagabundo inútil. Ni siquiera un hola. ¿Dónde está tu decencia? El mismo lugar donde dejaste el tuyo. Es la mitad de un día laborable. Estoy jugando con tu aplicación ahora mismo, Akira. No consigo que las vacas me den leche. Hazlo con las vacas, no con el desarrollador. ¿Tú también hiciste las vacas, no? Son tu responsabilidad, ¿sabes? Tienes que cuidarlos hasta que los envíes a la universidad. ¿A la universidad de vacas? Si no producen leche, póngalos a la parrilla. Por supuesto, este juego no tenía nada parecido a un comando de poner la vaca en la parrilla. Su ciudad virtual era interminable, amable y pacífica, completamente limpia de cualquier impureza. Convertir las vacas que los jugadores trabajaron duro para criar en carne de res estaba fuera de discusión. Habría más de unas pocas llamadas telefónicas enojadas de los jugadores si se implementara tal característica. Sin embargo, si Akira hubiera estado ejecutando la aplicación, habría convertido sin piedad cualquier vaca sin leche y polio sin huevo en carne. Incluso los excrementos de las vacas serían útiles como fertilizante o incluso como material de construcción. En poco tiempo, el contenido del juego se habría trasladado a que los jugadores pudieran usar el dinero que habían ganado para invadir las granjas de otros jugadores. Las jugadoras, en particular, se habrían cansado del juego en poco tiempo. Los mundos que creó Akira aún no se apartaron de manera tan crítica de lo que la población exigía en ese momento. En un mundo creado por Akira, la gloria era el único premio, así que no rehuía ningún conflicto o competencia entre la base de jugadores. Si bien Akira tenía talento para desarrollar un fanático dedicado, eso en sí mismo no condujo a éxitos. Nunca se había hecho ningún clásico sin la ayuda de jugadores casuales. Siempre te patean cuando el juego termina, ¿no es así, Akira? ¡Cállate! De hecho, a Akira siempre se le había dado una excusa cortés y lo echaban de la empresa hasta que llamaban a su puerta con otro proyecto. Enjuague y repita. Akira no pudo evitar declarar su sincera comprensión. No me necesitan cerca una vez que está hecho. No agregue nada. No hagas funciones extrañas. Cumplir sólo con la solicitud del cliente. Los tiempos eran diferentes a cuando hacía juegos por su cuenta. Esa era la naturaleza de la vida empresarial. Entonces, ¿qué hay después de éste? ¿Viste a tu avatar 2007, aburrido? ¡Desazca esa mierda! ¡Haz el juego! ¡El juego! ¡Eso está hecho! El dolor brilló en el rostro de Akira. No estaba de humor para que le recordaran su antiguo juego. Le obligó a recordar los buenos tiempos. Este no eres tú, Akira. Hacer un trabajo que no te gusta. Se llama trabajo porque tienes que hacerlo, de todos modos. No es que un vagabundo sin trabajo lo entienda. No, ni una pista. Voy a vivir mi vida haciendo lo que amo. ¿Alguna vez has tenido un trabajo? Akira finalmente preguntó. No tenía idea de cómo sobrevivió XX. Lo habría adivinado a espaldas de sus padres, pero rara vez había escuchado a XX mencionar a sus padres. Por supuesto. Poner dientes de león en los peces. ¿Eh? Todos estos paquetes de sashimi fluyen por una cinta transportadora, y sigo poniéndoles dientes de león, una y otra y otra y otra vez. Hilarante, ¿verdad? En algún momento tuve hambre, así que comía algunos bocadillos. Toda tu vida es una broma para ti. Akira miró al techo, derrotado por la ridícula respuesta. Si bien no sabía si realmente existía un trabajo así, lo habría abandonado después de los primeros tres minutos. Tengo una reunión próxima. Nos vemos. Espera, te contaré los jugosos detalles de mi trabajo con el diente de león. Diente de león mi trasero. Sigue haciendo eso hasta que el mundo se acabe. Eú, no gracias. Me pagaron como seiscientos yenes la hora. Eso es todo. Akira gritó y colgó. A pesar de que era una broma sin sentido, la expresión de Akira se iluminó. De alguna manera, hablar con XX lo hacía sentir ridículo por preocuparse por cualquier cosa. No soy yo, eh. Creo que tienes razón en eso. El CEO entró en la habitación. Ahí estás, ¿o no? Vámonos. El director ejecutivo nunca se habría unido a una reunión si no fuera por Akira. Se había aparecido solo para mantener las riendas puestas, ya que a menudo tomaba cosas y corría en su propia dirección. Este proyecto vale mucho dinero. No podemos dejar que se escape. Lo pensé, Akira comentó como si tuviera algo más que decir al respecto. La ceja del CEO se levantó, pero continuó como si no se diera cuenta. Colaboraremos con diferentes industrias y obtendremos licencias de disfraces de cómics y videojuegos de renombre. Me dijeron algunos grandes objetivos para el primer año posterior al lanzamiento. Un millón de usuarios. Eso es genial. Al expandir su público objetivo a mujeres y niños, ese objetivo no sería demasiado realista. Conseguimos este concierto, y lloverá dinero aquí. Más espacio para las bonificaciones, insinuó el CEO. Estaba luchando por darle a su desarrollador difícil de manejar una razón para estar entusiasmado. Lloviendo dinero, eh. Akira echó un último vistazo a la pila de revistas viejas cuando salían del almacén de referencias. Condujeron para encontrarse con el cliente y comenzó la tediosa reunión. Akira pudo ver una variedad de personas en el vestíbulo del hotel donde se llevaría a cabo la reunión. Todos llevaban trajes caros, bebían café caro y hablaban de cosas caras. Bellas artes, bienes raíces, acciones, inversiones extranjeras, ninguna de las cuales un humilde plebeyo tendría ningún interés en escuchar. Planeamos hacer crecer este espacio a un tamaño comparable a Micio Green, afirmó el cliente. Ya veo, ya veo, asintió alegremente el CEO. Con un proyecto de esta magnitud, creo que es muy alcanzable. Akira volvió a mirar el documento de diseño y dejó escapar un suspiro interno. Jugando con amigos, eh. El proyecto consistía en construir un espacio virtual expansivo con énfasis en la interacción con otros usuarios. Los jugadores crearían páginas sobre mí, escribirían cursis introducciones para amigos y se enviarían anuncios publicitarios entre ellos. Akira no pudo evitar mirar hacia el techo imaginando las interacciones completamente profundas que tendrían lugar. Una ciudad ficticia, un avatar ficticio, palabras ficticias, romance ficticio, ropa digital, cultivos digitales, peces digitales, esas cosas daban vueltas en la mente de Akira. Ninguno de ellos le proporcionó el sentido de competencia y competencia que anhelaba. Solo había una cosa que deseaba en este momento. Un lugar lleno de emoción, uno que pudiera quemar sus días, y tal vez incluso su vida. Pero cuán importantes son los disfraces, realmente. Muchos jugadores gastaron una cantidad asombrosa en ropa y accesorios para vestir a sus avatares. Akira se preguntó si realmente significaba tanto para los jugadores tener cosas que la mayoría de los demás no tenían, que pudieran demostrar que eran diferentes a los demás. Un buen número de jugadores invirtió dinero en microtransacciones y desembolsó cajas de botín. Algunos llegaron a gastar el equivalente al salario promedio de un empleado de oficina, o incluso muchas veces más, cada mes. A partir de ese momento, incluso durante los días que consideraba tediosos, Akira aprendió mucho sobre los jugadores casuales. Podría usar esto para impulsar la inmersión. Podría hacer disfraces dedicados para eventos, habilidades especiales y formas de mostrar logros, antes de que se diera cuenta, Akira estaba recordando su antiguo juego, el que parecía haber sido aplastado por la abrumadora tendencia de las aplicaciones de redes sociales. ¿Qué piensas, o no? Preguntó el director ejecutivo. ¿Le parece que puede manejar eso con este plazo? Su voz le parecía distante a Akira, de alguna manera. También quería involucrar a idols de la vida real. La voz del cliente comenzó a desvanecerse. ¡Qué idea tan espléndida! Pondremos sus disfraces de concierto en cajas de botín, palabras vacías giraron a su alrededor. De repente, Akira se puso de pie y se inclinó profundamente en señal de disculpa. Lo lamento muchísimo. Eso no es algo que pueda manejar con mi conjunto de habilidades. ¡Oh, oye! Akira salió del vestíbulo del hotel, dejando atrás al CEO que gritaba y al cliente estupefacto. Su cerebro ahora estaba ocupado por nuevas funciones y varios sistemas. Tenía que solidificarlos antes de que se desvanecieran en el aire. No debería haber sido un borrado completo, en el mundo de Akira, absolutamente todo se borraba y se reiniciaba cada semana. Dado que todos los logros únicos desaparecieron al final, nunca se quedó con los jugadores casuales. Akira se dio cuenta de que debería haber dejado que los jugadores llevarán cosas que podrían usar para diferenciarse. Cosas de las que podrían presumir. Déjalos que se vistan como les plazca. Tengo que poner todo junto, ¿cuánto tome queda? Una vez que el cerebro de Akira hizo clic, las formas normales del mundo no pudieron detenerlo. Se sumergiría directamente en las profundidades de su propio mundo. Mientras Akira caminaba a casa con un impulso en su paso, una voz de bajo lo llamó. Eres más difícil de manejar de lo que dicen, chico. ¿Hm? Akira se dio la vuelta para encontrar a un hombre musculoso de mediana edad con un traje caro. Sin embargo, no llevaba corbata y su camisa estaba demasiado desabotonada. Con barba y bigote, casi parecía un bandido. ¿Quién eres tú? No sabes quién soy. ¿Qué diablos ha estado haciendo Mickey? Gruñó el hombre y encendió un puro. Soy Aoki. De 42, OMT. Le entregó una tarjeta de visita a Akira. Incluía el título VP. Eres de Mickey T. Ga, ja, ja. Mickey T, eh. Ese es un buen apodo para ese anciano. Aoki se rió con sus entrañas, gritando una bocanada de humo. Si bien Akira fumaba mucho, el humo punzante del cigarro de Aoki casi le provocó arcadas. Entonces. ¿Qué deseas? Preguntó. Te di mi tarjeta, niño. ¿Todavía me das esa actitud? Lo siento, tengo prisa. No quise ser grosero. Adiós, dijo Akira sin una pizca de sinceridad. Justo cuando se dio la vuelta para irse, Aoki lo detuvo en seco. Nadie más puede hacer el mundo en el que estás pensando. Eh. Vine todo el camino hasta aquí porque Mickey está siendo demasiado suave. Como si no tuviera mejores cosas que hacer, ¿qué demonios quiere nuestro jefe con un niño como tú, de todos modos? La expresión de Akira se endureció. Supuso que Aoki estaba aquí para dar seguimiento a su oferta de ejecutar su juego como un mo a gran escala. La mayoría podría haber pensado en tal oferta de una empresa a a como ganar la lotería. Aún así, Akira se mantuvo firme. Aprecio la oferta, pero no necesito la ayuda de nadie. ¿No voy a qué tal el verde para pagarlo? Aoki respondió, silenciando a Akira. Quería probar que Aoki estaba equivocado, pero no tenía tanto dinero como antes. Lo había gastado todo. No importa que tan profundo cavara, nunca encontraría suficiente dinero para desarrollar un videojuego a gran escala. Por eso te llamo niño. ¿Crees que te lo pueden entregar todo solo por unas cuantas buenas ideas? ¿Cuál es tu problema? Entonces, ¿por qué no, qué? Akira fue interrumpido por una fuerte explosión. El suelo tembló demasiado de repente para que él se quedara de pie. ¡Wua guua guua, qué diablos! Aoki gritó y cayó de espaldas. Akira asumió primero que había un terremoto, pero estaba equivocado. Cuando se dio la vuelta, encontró varias partes del hotel del que acababa de salir envuelto en llamas. ¿Un incendio? ¿O algún tipo de explosión de gas? Aoki murmuró para sí mismo, mirando inexpresivamente al hotel. Akira, sin embargo, estaba viendo algo completamente diferente. Vio un monstruo gigante y siniestro con tres cabezas en la furiosa llama y humo negro que brotaba del hotel. Se parecía al monstruo Cerberus que había visto a menudo en el anime y los cómics. ¡Ey niño! Llama a una ámbula AC. Una cadena de explosiones convirtió en escombros el otrora extravagante hotel. La gente que gritaba y guía se desarrollaba a cámara lenta en los ojos de Akira. Esa cosa está hecha para... Tenemos que salir de aquí, niño. Oye, ¿me escuchaste? Aoki llamó frenéticamente cuando el hotel se derrumbó al suelo. Por alguna razón, un bloque de texto tembloroso surgió en la mente de Akira. En 1999 no es que el rey del miedo nunca descendiera del cielo. Había llegado mucho antes de lo previsto. Este documento está clasificado bajo la autoridad de The Empire. Creación de demonios logró plantar el corazón de un diablo en los ciudadanos comunes. Sin efectos adversos a las capacidades físicas. Los sujetos muestran cambios repentinos y dramáticos como Hekiri y Heide. Experimente con precaución. Creación de vampiros capaz de recrear la inmortalidad en una capacidad limitada. Requiere sangre en cantidades masivas. Los miembros del Consejo de Ancianos han solicitado en repetidas ocasiones una investigación acelerada. Si esas bolsas pudieran caer muertas muy pronto, sería genial. Por favor. Creación de un reactor se redujo el grupo inicial de candidatos a nivel mundial de 20.000 mediante experimentación y pruebas. 68 sujetos han sobrevivido. Pasaremos a seleccionar el definitivo. Pede estimado señor secretario, de Saegusa acabo de comprar nueve mercancía. Un sombrero y una almohada para el cuerpo. Me encantaría verte en el laboratorio alguna vez.